El Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado, a nombre de la comunidad Crespense, la comunidad del municipio Crespo, del estado Lara, se dirige especialmente a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, a fin de que conozcan de primera mano la situación grave por la cual está atravesando nuestro municipio, como consecuencia de una extracción inconsulta que se hizo del acuífero Duaca-Leneal para ser trasvasada hasta la zona de Yucatán, que queda en el municipio vecino, municipio de Iribarres. Esta es una situación bastante grave en el sentido de que los pozos que se construyeron de manera, repito, inconsulta, no cumplieron con normativas legales y normativas técnicas que avalaran, digamos así, la construcción de esta extracción de agua subterránea. No cumplió, lo más importante, con el artículo 129 de la Constitución Nacional, que dice muy claramente que cualquier proyecto que afecte recursos naturales tiene que ser avalado y tiene que ser apoyado en un estudio de impacto ambiental. Por supuesto que no cumplió con ninguna de las normativas que reza la ley de agua, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cantidad de elementos que están muy bien signados en nuestra legislación sobre los recursos hídricos. Esta situación ocasionó que la cantidad de pozos que se construyeron no cumplieron con otra normativa técnica como es la distancia entre pozos vecinos. Los pozos que construyó Caisson originalmente y que luego ha construido y ha terminado de construir en Moca quedaron a distancias que oscilan entre los 137 metros y los 250 metros. Ninguno cumplió con la normativa que reza el artículo 94 de la Ley Forestal de Aguas, de Suelos y Aguas, que habla de 400 metros. Incluso ni siquiera cumplió con los 365 metros que decía muy claramente el estudio que ellos presentaron como basamento teórico y técnico para efectuar el proyecto. Esto es una situación que hemos nosotros bautizado, el mapa donde aparecen los pozos construidos y los pozos existentes, lo hemos bautizado como el acta de defunción del acuífero de Duaca, el Eneal. Porque eso es lo que representa un acta de defunción, una especie de decreto de defunción del acuífero y que ha traído como consecuencia grave la escasez de agua que ya está viviendo la comunidad de Duaca. Los pozos que originalmente tenía hidrolara, alrededor de cuatro pozos que tenía en la zona de Barro Negro, en el bosque Barro Negro, solamente están funcionando dos pozos. Dos de los pozos, el pozo 6 y el pozo 7, se secaron irremediablemente. Y un pozo que tenía hidrolara en la zona del Eneal, el pozo del Nihuito, también se secó. Además de eso, tres pozos de los agricultores se han secado y esta gente que ha, de manera inconsulta, repito, realizado este pseudo proyecto, ha pretendido ahora quitarle el agua a los productores. El Valle de Duaca vive de la agricultura de riego porque estamos inmersos en un ambiente del semiárido en donde es fundamental contar con agua para poder tener agricultura. Uno de los agricultores lo obligaron a que compartiera el agua y la está haciendo de muy buena fe porque hay que colaborar con la comunidad, pero esto no deberíamos haber llegado a esta situación porque esta situación hace que prácticamente el desarrollo urbano y el desarrollo agrícola del municipio Crespo se vea totalmente afectado. Pero estoy seguro que ahorita no hay oferta de agua como para decir vamos a construir vivienda, vamos a construir desarrollos de cualquier otro tipo por cuanto esta situación está bastante grave. Hacemos pues nuevamente un llamado a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional para que nos ayuden a solventar esta problemática que pasa por el análisis de fuentes de agua, que pasa por el análisis de un plan de manejo y operación del acuífero que es solvente la situación de manera técnica y de manera clara y no hacer una extracción tipo caja negra porque no sabemos de qué manera puede finalmente el acuífero quedar. Muchas gracias.